Los ciudadanos de Israel, hace un año, celebramos la festividad de Sukkot, exactamente al mismo tiempo que Sinwar estaba ocupado en los preparativos finales para el golpe de octubre. Estoy aquí hoy para informarles que el líder Yahya Sinwar fue asesinado. Él fue la persona que cometió la ejecución más terrible en la historia de nuestro país desde el holocausto. El asesino en masa que eliminó a miles de israelíes y secuestró a cientos de nuestros ciudadanos. Fue eliminado hoy por nuestros heroicos soldados. Y hoy, como comprometimos, saldamos la cuenta con él. Este día el mal ha sufrido un duro golpe, pero la tarea que tenemos por delante no está completa. Este es un momento importante en la guerra. Continuaremos con todas nuestras fuerzas hasta el regreso a casa de todos los seres queridos. Ellos son nuestro mayor valor. A la gente de Gaza les digo, Sinwar arruinó sus vidas, les dijo que era un león, pero en realidad se escondió en una guarida oscura y fue asesinado. Su eliminación es un hecho importante en el declive del malvado gobierno de Hamas. Quiero decir nuevamente, de la manera más clara, que Hamas ya no gobernará Gaza. Y esta es una oportunidad para que ustedes, los residentes de Gaza, finalmente se liberen de su tiranía. Ellos son los terroristas de Hamas. Sus líderes están huyendo y serán eliminados. Hago un llamado a todos los que tienen a nuestros rehenes. Depongan sus armas y dejen libre a nuestros rehenes. Les permitiremos salir y vivir. Y de la misma manera digo, quien daña a nuestros rehenes, su sangre caerá sobre su cabeza y tendrá que rendir cuentas por cada uno. Solo así tendrá un final esta guerra. A la gente de la región en Gaza, en Beirut y en las capitales de toda la región, les digo, la oscuridad retrocede y la luz ha salido sobre la espalda de Dave, Hanyeh, Sinwar, Nasrallah, Mosen, Akil y muchos de sus cómplices que ya no existen. Le hago un llamado a los pueblos de la región. Tenemos una gran oportunidad de frenar el eje del mal y crear un futuro diferente, un futuro de paz, un futuro de prosperidad en toda la región. Juntos podemos luchar contra la maldición y promover la bendición. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y a sus comandantes por su acción decidida y valiente. Ahora está claro para todos en Israel y el mundo ¿Por qué insistimos en no poner fin a la guerra? ¿Por qué insistimos ante todas las presiones en entrar en Rafah, el bastión fortificado de Hamas e ir por muchos de sus miembros asesinos? Hoy transmitimos una vez más lo que sucederá a todo aquel que quiera dañarnos. Mostré al mundo la victoria del bien sobre el mal, pero la guerra, queridos míos, no ha terminado. Sin embargo, es difícil y nos exige un alto precio. Desde el fondo de mi corazón, mi más sentido pésame a las familias que perdieron a sus seres queridos. Deseo abrazar a las familias de nuestros héroes caídos. Su sacrificio supremo nos acercó a la victoria. Como dijo el rey David, perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no regresaré hasta acabarlos. Estamos en la guerra de la resurrección. Aún nos esperan grandes desafíos por delante. Nos mantendremos firmes y lucharemos. Y con la ayuda de Dios, juntos, venceremos. Jerusalén, Israel El líder de Hamas, Yaya Zingwar, el cerebro de los atentados de octubre 7 y el criminal en masa de más judíos que nadie desde Hitler, ha fallecido. Los soldados israelíes borraron de la tierra a Zingwar el miércoles en la ciudad de Rafaj, en el sur de Gaza, después de evadir a las fuerzas de defensa de Israel durante más de un año. Poco después de la noticia, comenzaron las celebraciones israelíes en el muro occidental, en los puestos de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza y en todo el país. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que no es el fin de la guerra en Gaza, pero es el principio del fin. Se dirigió directamente a la gente de Gaza y les dijo, Hago un llamado a todos los que tienen a nuestros rehenes. Depongan sus armas y dejen libre a nuestros rehenes. Les permitiremos salir y vivir. Y de la misma manera digo, quien daña a nuestros rehenes, su sangre caerá sobre su cabeza y tendrá que rendir cuentas por cada uno. Solo así tendrá un final esta guerra. Zingwar planeó la ejecución de octubre 7, donde casi 1.200 israelíes y otras nacionalidades les apagaron sus vidas y más de 250 fueron retenidos. El portavoz principal de las FDI, el contralmirante Daniel Agari, declaró, En este día, nuestros pensamientos están con las familias de los suprimidos o retenidos a causa de Zingwar. Agari explicó que los jóvenes soldados que lo borraron ni siquiera se dieron cuenta de que era Zingwar a quien perseguían. Un avión no tripulado de las FDI voló hacia la casa donde se escondió Zingwar y capturó sus últimos momentos. Agari dijo que Israel había cumplido su promesa de llevar al líder terrorista ante la justicia, pero el trabajo no ha terminado. No descansaremos hasta que traigamos a casa a todos nuestros rehenes por cualquier medio y continuaremos operando hasta que completemos todas nuestras misiones en defensa del pueblo de Israel. Algunos ven la caída del hombre que prometió borrar al Estado de Israel del mapa como el equivalente a que Estados Unidos borrara a Osama Bin Laden. La analista de seguridad internacional, Nomi Bar Yaco, dijo Es un gran problema. Él es el hombre, Yaya Zingwar, casi sin ayuda de nadie, que planeó y orquestó el golpe de octubre 7 contra Israel. El ministro de Defensa de Israel, Joab Gallant, cree que la caída de Zingwar envía un mensaje claro. La eliminación de Zingwar se suma a una larga serie de eliminaciones desde Nasrallah hasta Muhammed Dave y muchos más. Llegaremos a cada terrorista donde sea que esté y lo cancelaremos. Gallant dijo a los terroristas de Gaza que se quedan, Es hora de salir, liberar a los rehenes, levantar las manos, rendirse. Sin embargo, algunos temen que jamás pueda apagar la vida a todos los rehenes ahora. Un pariente de un rehen, Efrat Calderón, dijo Podrían suprimirlos o hacer algo debido al fallecimiento de Zingwar y eso es lo que me da miedo. El presidente Joe Biden indicó que ya está hablando sobre el futuro con Netanyahu. Es hora de que este conflicto termine y traiga a estos rehenes a casa, dijo Biden. El Departamento de Estado de Estados Unidos vio a Zingwar como el principal bloqueo para poner fin a la batalla en Gaza. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, señaló No solo inició este conflicto, sino que durante el año pasado se ha negado a los esfuerzos de Estados Unidos y nuestros socios para ponerle fin. Algunos palestinos están tristes por la caída de Zingwar, pero otros lo ven como una oportunidad para poner fin al combate que tanto ha desbastado sus vidas. Un Mohamed, un palestino desplazado, declaró Ya no hay ninguna razón para que continúe el combate. Cuando nos enteramos de la noticia de Zingwar, es cierto que nos entristeció por él, pero al mismo tiempo nos alegramos de que la batalla pudiera terminar. Netanyahu sostiene que este es, de hecho, el momento de poner fin al combate, no solo con el representante iraní Hamas, sino con todo el eje del mal de Irán. Todos aquellos que buscan un futuro de prosperidad y paz en Oriente Medio deberían unirse para construir un futuro mejor. Juntos, podemos hacer retroceder a las fuerzas de la oscuridad y crear un futuro de luz y esperanza para todos nosotros, dijo el primer ministro. Amigos, hasta aquí con estas noticias. Nos vemos en un instante.